Buenas gente, bienvenido a un nuevo vídeo sobre multiversus, estaba en un vídeo muy cortito así, quiero ser muy pesado con esto pero he visto muchos comentarios sobre lo de multiversus si bastan los de gain awards porque pues como todos sabemos un evento muy importante en el tema de los videojuegos, muy relevante hace unos años que estoy siendo bastante bastante hypeante y la gente espera sus juegos favoritos en este caso de nosotros multiversus no ver algún lanzamiento algún persona de nuevo en nuestro caso ver el regreso del juego no pero si a mucha comunidad les pasa que eso no es tan expectante hubo acaban de salir el trailer del nuevo mortal con más gas el nuevo traerlo el tecner porque realmente muy importante no entonces están esperando su anuncio ahí y yo vi ya gente tirando a multiversus no porque si nos sale multiversus o sea multi muertos no se que que no van a decepcionar no pero realmente ellos no nos dieron nosotros un incentivo para que pensemos que van a estar donde viene a guard no entonces yo quiero ver es yo más que nadie soy capaz de chingar me a alguien no se sabe lo de agua mato a alguien pero el punto es que yo lo normal es que no salga no yo lo veo más desde el punto de que me hace mucho sentido que esté la de una wards entonces creo que hay que sobre todo por cómo fue el juego y sobre todo lo que más me molesta es la gente que vive de los links no yo sé que hay gente e incluso que me dijo en los comentarios no que le gusta ver links que de la habitación pero está bien no pero cuando vos compartís links estás afectando a gente que no nos quiere spoilear no entre comillas del poco contenido que va a recibir del juego y así es pero yo los en los links que veo en los comentarios no veo a nadie que que le moleste los links evidentemente esa gente no van no va a entrar no porque apenas sale algo que vos sabes que después le salí de ahí como se puede hacer una película o algo o la segunda temporada de una serie que te gusta no entonces por eso la gente consume links no no ve el daño que hace no y sobre todo los líquidos no hace mucho daño al juego y después está desde regreso multiverso no vamos a tener otra oportunidad así que esta vez le tiene que ir bien y yo creo que un gran paso sería estar en los divina wards pero si no está que la gente no se decepcione no porque ellos no nos dieron en ningún momento un índice un ápice de multiverso puede que esté lo seguí en aguardo realmente no es más percepción de la comunidad y porque sería una gran oportunidad en los divina wards el año pasado mejor fighting game entonces estar ahí sería un regreso por lo alto y nada gente eso que no se decepcionen que igual tengan el hype no le quiero tirar para abajo yo digo que tengo en el hype he hecho acá en mi canal este por cierto le gusta mi foto es el crossover que más quiero ver en el juego no hay muchacho jack samurai jack y a rico amor no porque ellos son dos son dos personajes jugables no el humano con las artes más se los almas fuertes no contar el humano más inteligente no entre comillas y poquito más gente eso no se decepcionen pero tampoco le quiero ir como que no van a sacar nada no vayan ahí con si sale sale y si no no pasa nada no ya faltan pocos meses mínimo máximo faltan tres meses para que sea el juego no aunque bueno estamos 5 de diciembre o sea que cuatro meses al máximo hasta final de marzo no porque el juego sale al principio de 24 y y eso le invito a que me sigan aquí hago directo a las noches todas las mañanas y todas las noches estoy metido muchísimo contenido al canal lastimosamente no puedo posicionar los vídeos multiversos hay vídeos muy virales multiversos uno de tema de pandemia mental me cuesta posicionar y llegar a comunidad de multiversos y nada así que si les gusta el juego suscríbanse dejemos un comentario ahí tienen buena onda tienen buenos deseos para el regreso del juego algún personaje que quieren que salga no si sale un tráiler que les gustaría que muestren yo yo creo que el tráiler que sacaron el año pasado fue brutal me gustaría algo así no como ya ahí mostraron un par de personas de nuevo no sería muy bueno no más que sólo anunciar un personaje suelto eso ya es más para cuando un juego ya está hecho y luego anuncias nuevos nuevos personajes nuevas sagas y bueno un poquito más gente espero todavía tengan ensuciamos por el juego una sala directos y charlamos sobre multiversos es jugando lo que esté jugando hable multiversos temprano su regreso y espero que ustedes también y apoyen al canal así que nada no quito más su tiempo eso nos vemos en los de en awards esperando el trailer yo creo que si chat gente así que nada vemos a ver qué sale no lo espero este 7 de diciembre